¡Una ambulancia! Tres heridos y al menos una decena de vehículos afectados es el saldo que dejó el ataque armado contra los lotes de autos Barragán, en el municipio de Uruapán. Fue minutos antes de las 18 horas que un grupo de por lo menos 50 armados llegaron al entronque de Zumpimito, justo en la salida del Libramiento Oriente hacia la Libre Alombardía, los cuales de forma simultánea atacaron los tres establecimientos y enseguida les prendieron fuego a varios automotores. El hecho originó una intensa movilización de bomberos y servicios de emergencia para atender a los lesionados y combatir el fuego. Decenas de efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil se movilizaron al sitio del ataque. Las autoridades brindaron resguardo a distintos lotes de autos de la ciudad con la finalidad de evitar otro atentado.